El chikungunya llegó a las Américas por primera vez el año pasado, en diciembre. Se reportaron los primeros casos en el Caribe. Y a partir de ahí había una transmisión bastante intensa en todos los países y territorios del Caribe. Ahora mismo Centroamérica, desde el sur de México, todo Centroamérica está habiendo transmisión de chikungunya. Y también en territorio de Sudamérica, en Brasil, Venezuela y Colombia. Lo que estamos haciendo desde la Organización Panamericana de Salud es poder compartir información, compartir los datos que están reportando los países semanalmente a nuestra organización y poder traer, en mi caso, la experiencia de lo que viene siendo este epidemia de chikungunya en República Dominicana. La enfermedad es transmitida por un mosquito, por el mismo mosquito que transmite el dengue, por lo cual hay una predilección, se trata de una infección principalmente urbana, ocurre en las ciudades, ocurre en las temporadas de verano, que hay alta humedad y calor, y hay momentos cálidos del año. Y la prevención prácticamente es... La presentación de la enfermedad es muy parecida a cualquier enfermedad viral, con una fiebre muy alta, con dolores articulares. Esto hace de que las personas tengan que consultar a los servicios de salud. No se trata en principio de una enfermedad grave, en principio, por lo cual las personas pueden consultar en los servicios de salud periféricos, como los centros de atención primaria de la salud, no necesariamente en hospitales. El tratamiento es principalmente calmar el dolor y bajar la fiebre, particularmente en los niños pequeños, y bueno, al sistema de salud se les realizará el diagnóstico y se harán las medidas para controlar, que llamamos de bloqueo, para evitar de que otros mosquitos piquen a los enfermos y diseminen la enfermedad a personas sanas. Es una enfermedad viral, es nueva esta enfermedad, transmitida por el mismo mosquito que transmite el dengue, el mosquito es el Aedes aegypti, esta enfermedad inicia con una fiebre intensa, alta, de 39 grados o más, seguida de los dolores de las articulaciones, que es lo característico de esta enfermedad de chikungunya, por eso también se le llama la artritis epidémica. Los dolores son intensos en manos, en pies, en rodillas, y por eso el nombre de chikungunya viene de una palabra africana que significa doblado por el dolor. Entonces la persona tiene esos dolores intensos, la fiebre intensa puede aparecer un sarpullido, después de tres a cuatro días un sarpullido intenso también. Entonces frente a estas medidas la persona tiene que estar bien hidratada, hidratarse mucho porque hay fiebre y uno se deshidrata, tiene que estar bien hidratado y acudir a un establecimiento de salud para recibir las indicaciones de su personal de salud. Hay importantes campañas de comunicación, de capacitación a los servicios de salud, de capacitación a los laboratorios para el diagnóstico, y lo que la población tiene que tener muy en claro, digamos, es que cuando se realizan campañas permanentemente, tratar de no tener nunca elementos en la casa o alrededor de la casa que puedan acumular agua, que son los lugares donde después se depositan las larvas, los huevos, los mosquitos y ahí se desarrollan.